1, 2, 3, 4 Dos horuguitas enamoradas Pasan sus noches y madrugadas Llenas de hambre Siguen andando y navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando Dos horuguitas paran al viento Mientras se abrazan con sentimiento Siguen creciendo, no saben cuándo Buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando Inseparables son El tiempo sigue cambiando Hay horuguitas No se aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen crisalidas Hay que partir y construir Su propio futuro Hay horuguitas No se aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen crisalidas Hay que partir y construir Su propio futuro Su propio futuro En dos capullos En dos capullos Bien abrigadas Con sueños Con sueños nuevos Con sueños nuevos Ya solo falta Hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando Tumbando Tumbando sus paredes Ahí viene Ahí viene nuestro milagros Nuestro milagros Nuestro milagros Hay mariposas No se aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo crisalidas Hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro Hay mariposas No se aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Hay mariposas No se aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo crisalidas Hay que volar Hay que encontrar tu propio futuro